Hola, bienvenidos otra vez a un vlog más. ¿Dónde estamos esta vez? Adivinad. Hola personas de mi vlog, hoy vuelvo a hacer un vídeo. ¿Por qué? Porque me voy a ver fast. Por fin un viaje de... en condiciones, aunque bueno, solo son dos días en plan sábado y domingo. Pero por fin un viaje de relax, de ir a ver sitios, de pasarlo bien. Y estoy en el tren, todavía no me he juntado con mi amiga, pero es que son las 6 de la mañana y estoy levantadísima, como siempre a estas horas. Pero bueno, tengo un montón de ganas de ir a Belfast, de verlo de Titanic, de ver todos los sitios donde se grabaron los hijos de Anakia. ¡Hola Angélica! ¡Ya estamos en Belfast! ¿Qué ganas? Mira, ahí pone guay conmigo. No sube nada. ¿Tienes ganas de empezar a ver cosas? Sí. Hemos decidido que vamos a ver el Titanic, por si no se oye. Estamos dentro del aeropuerto y somos a las únicas de todo el avión, yo creo, que nos han perdido el DNI, el pasaporte o lo que sea. Es que acabo de tener un percance y si la persona que me acaba de escribir me ve este blog, le pregunto que por qué Narices me sigue escribiendo. No lo hagas. No, antes escribiré en que tú. Ya estamos en Belfast, estamos en la habitación, que no sabemos por qué tenemos una habitación de dos camas y otras dos literas que no tiene sentido. Pero esa es la otra pregunta que tenemos que hacer de las camas. Que tenemos que preguntar si nos ha puesto una habitación porque a pesar de que este es típico tal que hay 800.000 personas, cogemos una habitación privada. Entonces, eran más baratas las demás, así que no tiene sentido. Pues está, claro, las camas no están hechas. Bueno, están, yo qué sé. No sé. Pero el baño es muy grande, es de los que están unidos todos en plan baño y ducha y todo. Y es un poco caca el hostal. A ver, no está mal, está limpio. No hay toallas. No hay toallas, no hay nada, literal. Angélica, hemos llegado a la final del Titanic. No me ha dejado, a tal me recordar, hasta que no hemos llegado. Es que si vais a ver lo del Titanic, tiene la última admisión, es como una hora y 45 minutos antes de que cierren. Y entonces íbamos muy apuradas, hemos comido corriendo. Nos ha costado más que nos trajeran la cuenta y pagan, que nos ha costado comer. Yo tengo aquí la comida. Pero nos vamos a estar a fila y espero que nos digan que no podemos entrar. ¿Qué pasa, Alisson? Porque nos vamos a ir al baño y todo y nos va a dar tiempo. ¡Uy! Gracias. La ciudad de Nueva York Música Mirad lo que hemos encontrado Por favor Yo me lo quiero comprar en souvenir Pero Haslican me dice que es una puta mierda Yo siempre pensé que en la película Cuando la señora lo tiraba por la borda Yo decía, pero a ver, deja de grabar Y vete a por el collar, tío, que la está tirando Interestante Sí Este es el original Todos los que hay detrás son falsos Que estamos, que nos ha gustado un montón el Titanic Oye, a mí me ha gustado Lo que pasa es que podría ser un poco más interactivo Me ha gustado otra cosa Más aseo, más ver cositas que habían encontrado Menos leer y más ver cosas Que hay de ahí Pero bueno Por ejemplo, está muy bien que puedes ver Han montado como los camarotes Aunque es para ver un espejo O cosas de algo así Y hay muchos vídeos que ponen cosas de Titanic También está bien Pero no sale yo Sí, hay un cartel con él Bueno, ya estamos fuera Que nos hemos ido a hacer una foto con el Titanic Y la gente es súper absurda Bueno, los chiles eran majos Que han dicho Nosotras first Porque esta vía Y sabe que estamos Nosotras first Pero la gente como poniéndose detrás en la foto O sea, muy cutre Es que los tíos Había unos que estábamos esperando Y se han ido Sí, se han colado Y encima haciendo el tonto Porque le he visto como hacía una foto En vez de con Titanic Con tit Ah, mira Eso es muy obvio Y ahora estamos supuestamente andando Por donde construyeron el Titanic Sí, hay como un mapita en el suelo De las partes Bueno, Angélica Acá que estamos fuera ¿Qué opinas de lo de esto del Titanic? A ver, está bien Pero le falta salseo Salseo rollito Mira, encontramos esto debajo del mar Pertenecia a no sé quién No sé Sí, porque Todo lo que hay Prácticamente puedes decir Que lo ves en los documentales Sí Porque para leer y ver fotos Y vídeos Era más Sí, vale Como se construyó Pero Solo había unos platos Los camarotes hay como Reconstruidos Y hasta el resto era Sí, el resto era todo Nada de eso Pero Pero que ha estado bien Sí, pero Estás Sí Tienes que ir Porque es caro Pero es interesante Y pocas cosas Y más características De Belfast que el Titanic La verdad Acabamos de hacer El tour El típico del autobús rojo Y Oh Dios mío Qué puto frío hacía Pero Una pasada Es que no os lo imagináis Porque Claro Al ser descubierto Y este sitio Que parece que está En el polo norte Yo bajaba las caderas Y las piernas Me dolían Hemos tenido que entrar A una tienda de souvenirs Simplemente Por el frío Yo creo que se han quedado Desofensando Si éramos del Caribe O algo Porque la gente Aquí Sí, sí Porque estamos en el autobús Arriba Yo ya Con el gorro este Con la capucha Guantes En plan No me funcionan las manos Ni para hacer fotos Y de repente Veo entrar a un nuevo edificio Con un pantalón corto Y una camiseta de maga corta Ahí hemos visto en el tour Una iglesia que se vendía Así que si queréis una iglesia Había cosas muy interesantes Pero está muy bien Y ahora vamos a hacer El tour Por el ayuntamiento ¿Qué es gratis? Sí Y que también tiene muy buena pinta A ver, por lo menos aquí hace calor De la hemos venido por eso Claro Y vamos a ir al mercado Pero para ir al mercado Vamos a dar media vuelta a Belfast En este autobús Pero ahora no hay niebla Así que se va a ser mejor ¿Qué tal era el tour del ayuntamiento? Me gusta mucho Ha estado guay Y luego me pasa triste El ayuntamiento Lo que yo digo Es muy bonita Había cosas guays Había pinturas originales De gente real De ahí la pregunta Se veis la pregunta Se veis la chica Porque con la pregunta Pues no se hagan Y el baño El baño era Era un baño VIP Sí Era súper guay Ahora ya estamos súper tristes Porque nos queda muy poco para irnos Sí, yo no me quiero ir Vamos a mucho ¿De señales dónde estamos? Estamos en el jardín botánico Que había plantas muy bonitas dentro Y cosas muy raras Había plantas muy raras Con formas raras Sí, sí, sí Dejémoslo ahí Pero bueno Yo no sabía lo que era un jardín botánico O sea, había estado en muchos Pero no sabía lo que era exactamente Yo no sabía si el jardín botánico era Eso de dentro Esto de fuera ¿O qué? Mi incultura Me puede Estamos en el tren de vuelta Y nos da mucha pena Porque nos hemos pasado muy bien Y encima mañana es viernes Estamos con la zona Yo solamente quiero llegar a la zona Y jugar a las naciones Porque tenemos una señora en el tren Ahí al lado Que no la puede enseñar Que está jugando a ver diferencias Con la lupa en el móvil Pero después ponen un flash Por eso Y nos vemos en el siguiente vlog Que esperemos que sea París O si no antes Y tenemos que hacer un vlog Cuando algo vuelve A un juego ya lo veis Bueno Bueno Adiós gente Que nos ve Buenas noches